En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos hoy la misa en honor de la Santísima Virgen. Dios ha preparado o hecho una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará especialmente al final de los tiempos. Y esta enemistad, como dice San Luis María de Montfort, es entre María la Virgen y el demonio, entre los hijos de la Virgen y los hijos de Lucifer. De tal forma que el enemigo más temible que Dios ha suscitado contra Satanás es la Santísima Virgen. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba en la mente de Dios, le inspiró tanto odio contra este enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esta serpiente y tanta fuerza para vencer que el demonio la teme no sólo más que a todos los ángeles y santos, sino en cierto modo la teme más que al mismo Dios. ¿Y por qué la teme? Bueno, la teme básicamente por las perfecciones beneficios y beneficios que ha recibido la Santísima Virgen. En primer lugar, por la humildad de la Virgen. No hay cosa que sea más opuesta a la maldad del demonio, a la sagacidad del mal que la humildad. Entonces, él, Satanás, no puede ni siquiera imaginarse cómo puede ser posible que una criatura tan sencilla y tan humilde, esclava de Dios, sea capaz de humillarlo a él con todo el poder que tiene. En segundo lugar, Dios le ha concedido a la Virgen un poder tan grande contra el demonio que basta un solo suspiro de la Santísima Virgen para derrotarlo, independientemente de la amenaza que el demonio pueda tener contra nosotros. Y la tercera cosa que el demonio odia de la Santísima Virgen, pues es su obediencia, la obediencia a Dios. Entonces, lo que Lucifer perdió con el orgullo, lo ganó la Santísima Virgen con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por la desobediencia, lo salvó la Santísima Virgen con su obediencia. Entonces, al permanecer fiel a Dios, la Virgen se convirtió en causa de salvación para ella y para todos sus hijos. Entonces, Dios no ha creado sino estas dos enemistades entre la Santísima Virgen y Lucifer y entre los hijos de la Virgen y los del demonio. Entonces, los hijos de Satanás, pues son todos los que son amigos de este mundo, del pecado, del pecado, de la vanidad, que al fin y al cabo todo viene a ser lo mismo. Que ellos han perseguido, incluyendo y sobre todo a los protestantes, que en cierta forma odian la Santísima Virgen. Que esa actitud no deja de ser producto del demonio. Entonces, la Santísima Virgen siempre va a triunfar sobre el orgullo de Satanás. Y como decía, es al final de los tiempos, que es en los que estamos viviendo, cuando con más facilidad la Santísima Virgen sabrá descubrir y desvanecer los planes diabólicos. Entonces, el poder de la Santísima Virgen resplandecerá de forma particular en estos últimos tiempos. Y por eso, dice el libro del Génesis, cuando Dios condena a Satanás, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya, ella aplastará tu cabeza. Entonces, ¿y por qué la cabeza? Bueno, la cabeza porque esa es la cabeza donde está el orgullo. Sí. Entonces, por eso San Bernardo tenía esta hermosa costumbre de que siempre que pasaba frente a una imagen o estatua de la Virgen, decía, Dios te salve, María. María. Y así lo hacía siempre, hasta que el día que él murió, fue la Santísima Virgen quien le dijo, cuando pasaron su cuerpo por enfrente de la imagen del altar de Nuestra Señora, le dice, Dios te salve, hijo mío, Bernardo. Y con el simple hecho de pronunciar estas palabras, nos ha de servir también a nosotros, como le sirvió a San Bernardo. Porque, ¿qué significan todas estas palabras? Dios te salve, María, es un saludo que en cierta forma limpia los labios y el corazón. De tal forma que no se pueden pronunciar estas palabras con devoción, sin sentirnos mejores. Porque cuando los ojos nuestros están puestos en el espíritu de la Virgen, ya se puede ser bueno y mejor. Entonces, la amistad con la Virgen es causa de perfección, porque nos infunde las virtudes de tan buena Madre en quien humildemente las pide. Después decimos llena de gracia, y con eso queremos decir, pues llena de humildad, de servicialidad, de prontitud, de pudor, de plegaria. Entonces, si nosotros le preguntáramos a la Santísima Virgen, ¿qué se necesita para atraer a Dios? Y ella nos diría, lo que se necesita es la adherencia a la gracia, la acogida de la gracia, la perseverancia en la gracia. Porque así como el cuerpo necesita respirar aire y tomar alimento, el alma para vivir debe respirar la gracia. Y el mejor ejemplo es la Santísima Virgen. Después decimos, el Señor es contigo. Porque Dios siempre está con el alma en gracia. Dios no se aleja cuando el tentador se acerca, se aleja solamente cuando el tentador triunfa en el alma. Entonces, quien está con Dios no es que no vea el mal, más bien lo ve con más claridad que muchos otros, pero al verlo no corrompe. Entonces, el que está unido a Dios, está saturado de Dios. Cualquier otra cosa que no sea Dios, queda en la superficie. Después decimos, bendita tú eres entre todas las mujeres. Esta bendición, que a veces decimos imperfectamente, o que quizá ni la decimos a ella con su sacrificio que hizo para la redención, esta bendición resuena constantemente en el cielo, pronunciada por la Trinidad. Entonces, todo el paraíso, el cielo entero, bendice a la Santísima Virgen, obra maestra de la creación universal y de la misericordia divina. Entonces, terminamos diciendo, y bendito es el fruto de tu vientre. Tenemos a Jesús, porque por 33 años, antes, María aceptó beber el cáliz de la amargura de la voluntad de Dios. Y por eso decimos, bendito el vientre purísimo que contuvo al Criador. Y al final, la última alabanza que le damos a la Santísima Virgen y petición, es que ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, a la petición del Padre Nuestro que decimos, líbranos del mal, le añadimos a la Santísima Virgen, líbranos del mal ahora y a la hora de nuestra muerte. Entonces, si tenemos al Padre que nos libra del mal, le pediremos a la Santísima Virgen que nos libre de la muerte en el pecado. Entonces, no debemos preocuparnos de la muerte en el significado humano, sino del mal y de la muerte en el significado sobrenatural. Tenemos pues una Madre que es poderosa por su triple condición de hija, de esposa y Madre de Dios. Y si Cristo resucita a los muertos a la gracia, María, cuando es realmente amada, impide que la muerte nos separe de su Hijo en la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.